No estás solo, están detrás de ti, en cualquier lugar, solo puedes verlos con tu PSP, son los Invisimals. Captura cientos de Invisimals diferentes con tu trampa mágica y consigue tu propio ejército. Agita tu PSP y crea terremotos, sopla y crea huracanes. Reta a tus amigos y hazte con sus Invisimals. Invisimals, solo para PSP. Portable.